Ay, 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 toma, que buena jarana para Chabuquita, eso, toma, toma, toma Esa mujer, como se hace de rogar, esa mujer, todos miran al pasar Porque desde muy chiquita, bella se mostró Hijita de Doña Berta y Don Víctor, de gran corazón A bailar, Cuchito Hijita de Doña Berta y Don Víctor, de gran corazón Ay, mi mamá, si tú la vieras tan feliz Ay, mamacita, ojitos de codorniz Baila que baila ella, con toda emoción Y a tus hijitos siempre, Chabuca, les diste tu amor Y a tus hijitos siempre, Chabuca, les diste tu amor Ay, sí Lucero, Leo y Luchito Vamos a bailar Como mi mamá lo hacía Tan tradicional Hijito no me contestes Que te saco la mirada Hijita, pórtate lindo Ay, tremenda muchachada Hijito no me contestes Que te saco la mirada Que te saco la mirada Hijita, pórtate lindo Ay, tremenda muchachada Lucero, Lucero, Leo y Luchito Vamos a cantar Como mi papá lo hacía Como mi papá lo hacía Caramba, tan tradicional Hijito no me contestes Hijito no me contestes Que te saco la mirada Hijita, pórtate lindo Ay, tremenda muchachada Hijito no me contestes Hijito no me contestes Que te saco la mirada Hijita, pórtate lindo Ay, tremenda muchachada Ay, mi mamita linda ¿Qué haría yo sin ti? Sonríeme toda la vida Que quiero verte siempre muy feliz Bajo todo Ahí te quiero ver A bailar segunda A ver si puedes Esa mujer Cómo se hace de rogar Esa mujer Todos miran al pasar Porque desde muy chiquita Bella se mostró Hijita de Doña Berta Y Don Víctor De gran corazón Hijita de Doña Berta Y Don Víctor De gran corazón Ay, mi mamá Si tú la vieras tan feliz Con Joshua Ay, mamacita Y Marcelito Cojitos de Codornil Baila que baila ella Con toda emoción Iconita Y a tus hijitos siempre Chabuca Les diste tu amor Y a tus hijitos de Codornil Y a tus hijitos siempre Chabuca Y a tus hijitos siempre Chabuca Le diste tu amor Y a tus hijitos de Codornil ay tremenda muchachada hijito no me contestes que te saco la mirada hijita aportate lindo ay tremenda muchachada